Bienvenidos un día más a Yu-Gi-Oh! Dueling, soy Gaunt y lo primero que quiero hacer es daros como siempre las muchísimas gracias a todos los que estáis suscribiendo. Vamos a llegar a, bueno, lo habíamos llegado cuando subo este vídeo a 1500, es una locura increíble. No me lo esperaba nunca, nunca en la vida cuando empecé a subir estos vídeos, no pensé que a la gente le iba a interesar tanto. Además parece que os está gustando bastante, no tengo muchos de likes, aunque hay un vídeo que ya me han empezado a masacrar, entonces a lo mejor ya hay gente que ya empieza a decir ¡Ah, esto es una mierda! Pero de todas maneras, muchísimas gracias porque me ayudáis un montón, os lo agradezco a todos los que comentáis. Hoy, por ejemplo, en el último vídeo cometí un error porque entendí mal el funcionamiento de una carta y me la habéis corregido, que es la del Sargento Electro, entonces muchísimas gracias a los que estéis atentos a todo el vídeo. He pensado que ya que vamos a llegar a 1500 a hacer un evento especial, quizás el domingo, voy a intentar hacer stream en 45 minutos, una hora. Y durante ese stream jugaré contra todos vosotros, voy a usar mazos que suelo usar, pero también voy a hacer mazos bastante trolls, que tengo creados que voy a ir probando para ver si funcionan. Así que creo que vamos a pasar un rato bastante guay. La hora la podemos decidir en estos próximos días, pues me lo podéis decir en el canal que ahora os pareceré bien. Siempre recordad que yo vivo en España, sé que algunos sois de Latinoamérica, otros también sois españoles, otros sois de otro sitio, entonces a ver si vamos a una hora donde podemos estar la mayor parte de gente. Y lo que iré haciendo será agregándose y quitándole la lista para que vaya a jugar la mayor gente posible en ese tiempo y pegarnos unas risas. Entonces hoy os vengo a traer el mazo del renunciado, lo he vuelto a modificar. He hecho uno con el que creo que me siento bastante a gusto, es bastante rápido. Pero antes de esto, mí aún no sé, me ha pedido que le diga cómo se hace lo de las aldeas de las Amazonas. Es la misióncita más difícil, tóricamente, de 3-4. Bueno, aquí en el canal no me la comenta nadie, pero si he visto en foros que mucha gente está aliada, entonces bueno, vamos a hacerlo esto rápido. Luego vamos a probar el deck, os lo enseño y lo vamos a probar. Y bueno, recordad, en la escuela está adulto, os voy a enseñar muchas cosas. El deck que estoy preparando con Amazonas, aunque aún no me ha salido el Amazonas, ni me ha salido el otro. O sea, es horrible, sé que alguno me está siguiendo por Twitter. Os habéis entrado que me he hecho un esguince sacando a la perra. Soy súper estúpido, si cogeis vacaciones o tenéis días libres o en el colegio o lo que sea, haceros un esguince el primer día es crema, es lo mejor que vais a hacer. Entonces, por eso es otra de las razones por las que estoy retrasando el vídeo de vuestro deck esa mañana, lunes. Entonces, y bueno, vamos a empezar con esto, esto bastante sencillo. Lo frío que tenemos que hacer es la olla, la generosidad, la vamos a activar y nos vamos a devolver. Vamos a tirar de aquí fuera a nuestro tigre, fuera el tigre. Y a la pedorra de la maestra cazadora de Amazonas. No sé por qué han dejado amazones en inglés, pero bueno. Ahora vamos a bajar aquí a nuestra savia. La vamos a equipar con la herencia. Vale, esto se lo ponemos aquí. Pinchi. Se lo ponemos a ella. Y ahora por último vamos a activar el espíritu de las amazonas. Le damos a este botoncito. Vale, si estoy grabando, igual si no estoy grabando ahora. Y pasamos ya a la fase de ataque. Entonces vamos a atacar al dragón mascota. Atacamos con nuestra guerrera. Ahí va a hacer el ataque. Vale. Nuestro monstruo se destruye. Decimos que sí queremos usar esta habilidad. Ahora traemos de vuelta al tigre. Le decimos que boca arriba. Ahí viene. Ahora esto lo podemos usar ya si queremos. Lo podemos usar más tarde y lo voy a usar ya. Vamos a traer de vuelta a nuestra muchacha que acaba de morir. Aquí que vuelve aquí con nosotros. Esto es correcto. Ahora vamos a atacar otra vez a la mascota, pero con la savia. Vale, luce su muro de espejo. Nosotros estamos de esta herencia. Y ahora vamos a usar las dos habilidades. Esta que se usa automáticamente. Y la savia para romper el muro de espejo. Que tanto se está usando hoy en día. Y ya damos por terminado con estos dos ataques. La pantallita de las amazonas. Vale, ahora tenemos esto por aquí. Esto golpea aquí el estómago. Y ya lo tenemos completo, ¿vale? Espero que se haya entendido bastante bien. Seguir estos pasos así, poquito a poquito. Ya digo que cuando traiga el mazo de las amazonas. Quiero que sea algo estilo así. Pero, claro, faltaría la villa que aún no ha salido. Es una carta que no sé si la sacarán. Porque está demasiado rota. Pero bueno, vamos a ver el mazo del renunciado. Esta es la versión 1. Porque tengo tres versiones hechas. Pero voy a jugar con esta. Le ponemos a lectura mental. Podéis ponerlo de buscar los rituales. Le voy a poner lectura mental. Para saber lo que hay bajo la mesa siempre. No dudar. Entonces vamos a llevar todos renunciados. Que ya sabéis que uno nos lo daban por Pegasus en su deck. Otro nos lo daban por evento. El dragón de Barril de Gemelos. No es que haga mucha falta. Voy a poner una carta fuerte. Yo la llevo porque esta es la de la tienda. Cuesta 100.000. Lo llevo porque es un efecto bastante bueno. Podemos destruir cualquier carta de la zona de nuestro adversario. Si salen dos caras. Es muy difícil. Pájaros sonicos. Esta sí que es vital. Esta sí que no la podéis cambiar. Porque nos sirve para buscar una carta de magia ritual en hielo al deck. Kuribo por si acaso nos atacan. Estas dos creo que salen Ultimate Rising. Leotauro. Lo tenemos por si acaso. Hay muchos que suelen ser defecto. Entonces si lo echamos con trono y yo. Ganamos 500 de ataque. Si don bicho 2000. Está bastante bien. Sale en No Impact. Genio provista con radio rituales. También sale en No Impact. Esta tenemos por casi el renunciado. Lo podemos invocar desde el cementerio. Y nos vale para usarla. Yomi que sale en Age. Para defendernos. Alebaña gubónica. Esta es una carta normal que se consigue muy fácilmente. Llevamos 3 para esto. Para acelerar el mazo más que nada. Frijol que sale en No Impact. Y luego bueno pues. Flavento de la Codicia para acelerar. Torbellino. Llevamos 2 para defendernos. Ritual de la ilusión negra. Para invocar al renunciado. Michizure. Esta no la estoy explicando. Porque más o menos ya la expliqué la otra vez. Disruptor mágico. Para dar activación de cartas mágicas. Sobre todo porque mucha gente está jugando con el renunciado. Así se lo podríamos cortar. Y Torbellino de Takwa. Por si nos ataca. Vale. Este es el deck básico más o menos. Lo veo usar con lectura mental. Normalmente lo estoy usando con pujarme rituales. Pero no me suele hacer falta. Entonces vamos a darle aquí. Vamos a probar 3 partidas. A ver que nos sale. Y ya digo que la gente está usando muchísimo. Muchísimo ahora el deck de renunciado. Anoche estuve jugando unas partidas y todos. O sea de 10. 10. Lo estaban usando. Diferentes presiones cada uno. Yo he cogido esta porque creo que es la más rápida. Mucha gente lleva más de 20 cartas. A mí si ya sabéis que no me gusta. A mí me gustan los decks que sean rápidos. Que los combos salgan bien. Y mira. Los encontramos con otro Mako. Es uno de los que yo creo que puede venir normal contra nuestro deck. Porque tiene ya sabéis el combo que destruye. Pero aún así el renunciado solo hay que usarlo cuando él ya tiene bichos en la mesa y nos puede fastidiar. Ha empezado el duelo. Empieza su turno. Lo bueno aquí es que ya podemos usar el pájaro sónico y traernos el cacharro este. Ahí está la trepidad. Viene su monstruo de efecto. Y vemos que ya tiene. Hace que empezar así. Ya se empieza bastante bien. Vale esto. Lo malo es que aquí salimos perdiendo por muchísimo. Entonces veamos. Vamos a tirar esta cartita. Ahora no me haría falta tirar el pájaro sónico. De todas maneras. De todas maneras. A ver que puedo tirar esta boca abajo por si tiro una carta mágica. Y vamos a tirar esto para acelerar lo más rápido posible. Nuestra baraja mágica. Como he dicho. Como estáis viendo. Si ataco. Ahora mismo lo puedo parar. De todas maneras tendrá dos bichos como mínimo. O a lo mejor uno más grande. De todas maneras vamos a sacar otra ratilla. La vamos a poner aquí abajo. Vale mira. Nos niega cartas mágicas. Esto nos puede joder. Pero para eso es por lo que llevamos el... Dos tornadillos para parar estas cosas. A la taca. Activamos el efecto. Sí. Es una carta que robamos. Aceleramos nuestro mazo lo máximo posible. Ahí está. No baja bichos. Lo cual es perfecto. Su turno está completo. Ahí está. Tenemos el primer twister. Lo malo de ahora es que vamos a gastar 500 de vida. Y nos cortaría la carta. Bueno, nos la cortaría. Sí, negaría el efecto. Entonces aquí estamos un poco en problemillas. La cosa sería engañarle. A ver. ¿Y cómo le puedo engañar? Disruptor mágico. Vale. Vamos a hacerlo de todas maneras. Sé lo que tiene. Sé que me lo puedes parar. Voy a pararte esto. Usa, úsala, úsala. Usa el disruptor. No lo usa. Vale. Entonces ahora podemos bajar a nuestro Leotauro tranquilamente y ponerlo boca arriba. Listo. Y pasamos turno. No quiero atacarle porque activará esto y me comería muchísimo daño. El Leotauro moriría. Él si me ataca, pues Leotauro va a ganar 500 de ataque. Lo malo es, como digo, que tiene el trapjammer. Vale. Usa a Gyojin. Que es un bicho normal. 500 de vida. Ay, hijo de Dios. Ahora me apetece. Bueno, este pajarillo que no me hace falta. A ver, apetece. Que voy a robar medio mazo ahora. Perdemos esa carta, pero es que voy a robar medio mazo. Vamos a luchar. Porque si me ataca aquí, baja toda rata. Me seguiría en 12. Esa 2 que voy a robar. Ah, mira. Ataca ahí. Va. Perfecto. Sí. Pues traemos otra. Vale. Ataca ahí. Perfecto. 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 Nosotros traemos a Michizure. Qué buena carta. Y activamos nuestro efecto. Robamos dos más. Mirad la diferencia entre los dos mazos. Aquí viene Yomi. Aquí viene esta. Y aquí viene esta otra. No, 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 no. Que cometo un error. Pasamos turno. Pasamos turno. Casi cometo un error. Casi ataco. A donde no debo. Porque recordad que las trampas se activan en el siguiente turno. No en el que lo jugáis. Lo bueno es que se quede así la carta de campo. Entonces el dragón de Edalo no tendría el mismo efecto. Vale. Usa eso. No. Si atacase de aquí a aquí sería perfecto. Uso Michizure. Limpio la mesa. Ahí está. Perfecto. Ha caído en mi trampa. No, 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 no. Oh, que lástima. Caíste en mi trampa. Como veis, este deck es mucho más de control. Que es lo que a mí me gusta jugar. Controlar muchísimo la mesa. Tener buenas trampas. Esta se puede ir a su casa. Vale. Úsalo. Perfecto. 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 Perfecto lo que quiero. Ya he quitado una de las cartas. Ahora si me saliese el combo. Que no podría. Porque me faltan. Me faltan cartas. Pero bueno. Ya tiene que salir por. Tiene que salir por. Lo voy a decir. Una palabrota. Vale. Aquí está el. Esta carta que solo va a servir. Para intentar romper aquí. Ahora la suerte decidirá. No. Venga. Dos caras. Ay. Qué lástima. Vale. Pues pasamos turno otra vez. No tengo ningún miedo de que me baje ningún bicho. Porque tengo Atacua. Lo malo es que no me está saliendo. Ya digo. Me tienen que salir dos. O sea. Tengo cuatro cartas de las ocho. Que me queda cuatro. Es el combo. Estaba muy jodido. Por culpa del mirror. Es asqueroso. Vale. Coloco una carta. Que es. Otro trap jammer. Ay. Ay. Que este de los que se había pasado aquí. Ha pasado por la cartera. Vale. Ya tenemos la primera. Lo malo es que ahora va a robar dos cartas. Lo malo es que ahora nos negaría el primer ritual. A ver qué nos juega ahora. Da igual lo que baje. Porque lo puedo parar. Ya digo. Con Atacua. Porque esto lo que para son. Cuando tú no. Una carta trampa. Vale. Entonces no podría pararle con Atacua. Entonces vale. No. No tengo problema. Esta es otra. No es. Es el de trampa. Vale. Refuerzos. Buena carta. Es raro. Porque no está bajando nada. No entiendo. No está bajando nada. Ahora viene. Ahora viene Dédalo. Ahora viene Dédalo. Ahí te quedas. Y ahora si sale lo que tiene que salir. No. No sale. No sale. No sale. No sale. Pero qué quieres de mí juego. Qué es lo que quieres de mí. Qué es lo que quieres de mí. Juego asqueroso. Vale. Me está repitiendo ahora. Haber tirado al pájaro suérico. De esta manera es con Kuribora. Podemos atacar. Podemos parar a Dédalo. Lo malo es que tuviese Umi. Si tiene Umi. Podría parar el ataque. Pero. Me tirará toda la mierda. Vale. A luchar. A luchar. A luchar. A luchar. Lo voy a gastar ahora. Vamos. Por favor. Hechicito. Ven a mí. Ahí está. Perfecto. Y ahora sí que sí. Lanzamos esta. El renunciado de entrenación. Sacrifica cualquier bicho. Kuribo. Si nos quedamos con todos los bichos en la mesa. El renunciado baja. Poco arriba. Ahí está. El bonito vídeo. El viaje entero solo para fastidiar. Soy yo renunciado. Vale. El bajai. Usamos su habilidad. Dédalo. Ven conmigo. Que aquí vas a hacer mejor. Mejor trabajo. Y vamos a atacar ahora. Ahora el bicho este tiene que morir dos veces. Es que es muy bueno. Adjetivo. Ataque defensa. Se destruye. Vale. Usa Kuribo. Pero lo ha usado demasiado pronto. A lo mejor tiene más de uno. Cosa que no creo. Vale. Tendrá otro. Vale. Muro de espejo. Sí. Bien que está. Bien que está. 1700. Venga. Vamos a frayar. Mira. Que te ha quedado sin el murito de espejo. Y pagamos turno. La verdad es que esta partida se me está haciendo bastante más larga de lo que me esperaba. Está luchando este Mako. El próximo día de mañana os diré también los tiers. Cómo estar ahora mismo a estas alturas de partida. O sea. Bueno. Esta temporada. Vale. Baja Michizure. Puede que ir a hacer la que he hecho yo antes de tener. Baja la Yomi. Y hacer un doble combo. 1650. Y ahí me viene. Vale. Con esto no lo mataría todavía. Con esto no lo mataría todavía. Cambia la fase de batalla. Pegamos con el máximo daño. Puede usar refuerzo si quiere. Prometar. Ahí está. Así rebaja muy bien el daño recibido. Mi Michizure. Tendrá Kuribu. Hasta luego. Vale. Como veis el mazo. Fijaros la diferencia de cartas. Él está en 9. A mí me quedaban 4. Es el mazo lo he hecho para que sea muy muy rápido. Pero muy muy rápido. Había otros que eran mucho más caros. Es gente que ha tenido que invertir dinero. Ya lo dije la otra vez. Había otros que son con muchas más cartas. Son mucho más lentos. A mí me gustan los mazos rápidos y de control. Me gusta jugar así con calma. Hemos ganado. Vamos a jugar otra más. Venga. Para que no digan. Solo es una partida. Vamos a jugar otra partida. A ver qué sale. El oro 3. A ver si es más rápida. Estas que me han tardado en salir mucho las cosas. Me han tardado en salir mucho. Pero bueno. Al menos habéis visto todas las defensas que tiene el deck. Las habéis podido ver. Y también el cómo baitear al enemigo. Para que vaya usando sus cartas. Son Kaiba. Tormentor. Cómo baitearlo. Es el que él vaya picando. El que él vaya forzando sus cositas. Vamos primero. Esto no me gusta. No me guste primero. Lectura mental. Al tornillo. Yo digo. Si cambiáis la otra habilidad. Es bastante mejor la otra habilidad. Lo que pasa es que quería lectura mental para jugar con más calma. Hubiese encontrado el ritual cinco horas antes. Vale. Porque yo lo que llevo es el disruptor mágico. Y él lo que está llevando es lo otro. Creo que me... No sé. Me he equivocado yo. Vamos. En esta carta está bien. Disruptor mágico. Voy a llevar el otro que es para fastidiar cartas trampas. Pero esto lo llevo como digo por... Veis. A ver. Cuando me estás invocado por salir del calor de ataque. Vale. Pues eso va a ser que no te va a servir para nada. Sí. Nos dejamos otro bichín. Esta es una bestial hada. Y... Vale. Ya tenemos al primero de nuestros amigos. Voy a activar este efecto. Me voy a quitar el campo. Normalmente el campo no lo suelo muchas veces destruir nada más empezar. En este caso sí. Porque él puede tener una ventaja bastante grande hacia nosotros. Aunque el otauro aquí lo baja para que se muera. Porque no contaba bien el daño que tenía. Lo baja para que se muera. Pobre el otauro. Bueno. No pasa nada. Ahora lo que dependemos es que no salga la carta o que no salga el pájaro sónico. Algo con bichos en el este. De todas maneras. Activa el michizure. Para un bicho de 1500. Pues lo veo como un poco de tontería. Tengo que quitarme el renunciado. Pero bueno. Aquí lo he hecho mal. Vale. No me acordaba de que esta me gasta una de estas. Pero bueno. No pasa nada. He cometido un error. Porque me he quedado un poco anulado de que vaya a hacer esto. Esto es solo para aumentar un poquito el daño. De todas maneras el deck debería seguir funcionando. Bajamos otro hamstercillo. A un tío que fallo acabas de cometer más tonto. Vale. Termina su turno. Vamos al nuestro. Vale. Ahí tenemos a otro renunciado. Hamster ya ha gastado dos hamsters. ¿Verdad? Lista. Uno, dos. Vale. Hemos gastado dos hamsters. Sí. Aquí nos podemos comer muchísimo daño. Podemos perder la partida en este momento. Toma. Aunque cometí el error. No me hubiese servido para nada. Vale. Él va a bajar un bicho. Esto era mal. Ahora sí nos sale la carta mágica. Oh. No podría usarla. No podría usarla todo esto. Sale frijol yerry. Al menos podremos aguantar un poquitín más. Vale. Sí. Poneros. No pongáis. Como he puesto yo. La lectura mental. Y poneros el otro. No estaba contando yo con mi mala suerte. Porque con el otro ya hubiésemos podido sacar el campo. Ya podría haber hecho la invocación. Y es otra forma de acelerar más el deck. Entonces poneros el otro. Aquí vamos a perder. De todas maneras voy a jugar otra. Como esta ha sido rápida. Voy a jugar otra y me voy a poner bien el bicho este. Esta la hemos perdido por estúpidos. Lo que pasa es que la lectura mental. Pues por ejemplo la otra partida nos ha ayudado a ganar. En esta. No. En esta la he lidado yo bastante. Ahora fíjate que los renunciados han salido antes. Esta la he lidado yo de todas maneras. No podía hacer nada. Le damos a siguiente. Así que vamos a ir. Vale. No pasa nada. Estamos en el otro todavía. Voy a ir a modificarlo. Otro así veis. La otra forma. Editor de deck. Renunciado. Lectura mental. Editar. A pesar de que queda mucho más largo de lo que me esperaba. Maestro de los rituales. Guardamos. Y vamos a jugar la última partida. Vamos 1-1. No podemos irnos con negativo. Tiramos para atrás. Tiramos para atrás. Aquí están los duelos. Y vamos. Vamos a la última partida. 1-2. Ha llevado bastante buena racha. Creo que ha llevado 5 victorias seguidas más o menos. Siempre hay que perder a una. No se puede ganar siempre. Y. A ver. Contra que nos toca. Al menos si estoy en una partida. Ya digo. Anoche es que fue horrible. Todo el rato he renunciado. 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 La verdad es que todo el mundo ha renunciado. Con el combo en la mano. Ahí está. Segundo. Así, sí. Así, sí. Segundo es lo que me gusta a mí. Y. Cartas que podéis poner. Podéis poneros el muro. Si lo tenéis. Es muy bueno. Pero es que no lo tengo. Básicamente. Entonces lo podéis poner. Porque es una pasada. Vamos a ver qué es lo que baja este. Su turno. Seguramente baje la rata. Porque aunque él baje dos bichos. O sea, que ahora me golpease y bajase otro. Ya sería carta que robo más otra. También puede ser que baje ya el combo. O sea, que ya tuviese para poder hacerlo. Cosa que lo veo difícil. De alguna manera me conviene que me pegase. Ah, mira. No va a bajar nada. Bueno, pues entonces bajamos a nuestra ratilla. Y voy a bajar esta carta. Por si acaso fuese algún deck de que no creo. De ganar en un turno. O Cerberus. Alguna cosita así. Lo cual sería mágico si fuese Cerberus. Sería bajar el combo fuera. Su turno ha terminado. Podría ser. Es que es raro que no esté haciendo absolutamente nada. La segunda ratilla, en serio. Pues te voy a bajar también. Vamos a ver este Yugi. Que no hace nada. Baja la segunda rata porque no tiene ningún fundamento. La idea es robarla del deck. Sigue sin hacer nada. Lo cual me empieza a sospechar. A extrañar bastante. Bajamos a Michizure. En algún momento me saldrán las cartas. Con las que puedo atacar. Ah, tendrá el refuerzo. Me bajará un bicho y me bajará ahí el... Tiene que tener casi el tope. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Creo que si le daba aquí te las decía. No. Seis tiene todavía. Vale, pues aceleramos nuestro deck. No sé realmente cuál es la estrategia. Hasta que no vea alguna carta no... O sea, me está arreglando bastante. Vale, para atacar. Para atacar. Yo necesito algún bicho con el que poder atacar también. Estaría bastante guay. De todas maneras... Bueno, ya digo. El... Dos turnos robaremos. Dos cartas. Él termina. Así que sin hacer nada. Ya tenemos por hacer el este. Pero seguimos. Sin que nos pecan los bichos con los que poder atacar y poder hacerle daño. Y si la idea de él es que le pegue, pues tiene que estar cagándose en todo también. Es el momento. Ahora, por fin. Muestro posición de ataque. Vale, baja el costo. Nada. Sí. Ahí está. Ahora voy a usar esto. No sé cuál es tu estrategia, pero... Bueno, no te quiero. Y el tema es... Que el juego no quiere que yo... Baje bichos. Ahí está. Perfecto. Bien. Pues vamos a bajar aquí a mi perrete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me voy a llegar a por la carta esta de aquí. Vale. Destruida. Ay, pobre manzanitas, eh. Un, dos, cuatro, cinco, seis. Podría haber atacado con todos 1800, pero bueno, voy a esperarme a lo que haga ahora. Pero podría haber atacado porque así... Bueno, yo supongo que él intentará atacar. Vale, muy buena, muy buena, muy buena. No. Vamos a bajar ahora algo tocho. Venga, baja el mago oscuro en posición de defensa. Wonder Ballons. Muy buena. No. Esto también son bastante difíciles, pero en teoría tenemos... Para pararlo de todas maneras con el disruptor, cuando usas la habilidad debería de dejarme también pararle la... Lo que es el combo. Vale, no me interesa. No me interesa. Su turno termina, perfecto. Vale, aquí tenemos a nuestro frijolito. Voy a bajar el... Este de aquí. Invocación por volteo. Invocación por volteo, que aunque hagáis poco daño vais a hacer daño. Pegas aquí. No. No quiero defender mis ataques. Nada. Y ya le damos a la cara. Y pasamos turno. Los decks de balones. De estos de balones mágicos. No se usan mucho, pero son bastante fuertes. Porque no mucha gente tiene para pararlos. Yo lo usaba al principio. Cuando empecé a jugar, lo usaba muchísimo contra la máquina. Porque la máquina no tenía defensa. Entonces era tirar esa carta y tiquitiquití. Ganaba siempre sin hacer nada. A ver qué es lo que va a hacer aquí el rival. Baje lo que baje. Tengo las dos maneras de pararle. Tengo Atacuay. Tengo lo otro. Activo la magia continua. En teoría debería dejarme, pero parece que no me deja. De todas maneras nos da igual lo que tiene, ya digo. A no ser que haga 4.000 de daño de golpe. Que se fina el turno. Vale. Eso es cuestión de que en algún momento el juego quiera. Que yo pueda. Vale, voy a poner defensa. Atien defensa. Atien defensa. Atacamos. ¿Y cuántas cartas? Me quedan 5 cartas. Entonces, a 5 cartas 2. A 5 cartas 2. Destruyen sus balones. Y se va a su casa. Está haciendo larga la partida. Las dos partidas que tengo así controladas. Se cierran el cartabocas arriba de controles y ponle un contador. Espérate. Que ahora mismo te dejo hacer eso. Ahora mismo te dejo hacer eso. Vale. 5 cartas. 2 oportunidades. Sigue sin salir. Va a ser la partida más larga de la historia. Le quedan 200 de vida. 4 cartas. Mala suerte que tengo yo para esto. Tigo ahí. No, me va a bajar a hacer el ataque. Tendré que tirar 2 cartas al menos. Tira una. Mira, ahí estaba. Vaya, 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 vaya. Así que llevas al vivo melón. Ahí estaba jugando con el renunciado también él. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Tres cartas. Lo voy a poner en defensa. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Voy a tirar al pajarillo. Sigue bajándome el ataque. Y por fin. Venga, ya te voy a ir a tu casa. Y por fin esto fuera. Confirmar. Te voy a ganar con una rata de estas. Y cambiamos. Y una ratilla nos va a dar la segunda victoria. Ya está. Bueno, como veis el mazo está bastante bien. Es rápido. Tiene muchas defensas. Vais a controlar la partida. Podéis invocar al bicho este. Y solo si tenéis mala suerte como he tenido la segunda. Os podrán ganar alguna vez. Pero ahora mismo este mazo no está considerado top tier. Es top 2. Pero todo el mundo lo usa. Dicen que es de los mejores. Esta es mi versión. Espero que se haya molado. Ya sabéis. Si os gusta me podéis comentar. Y darle a like. Suscribiros. Y el domingo decirme si queréis que sea el domingo. Ya que ahora podemos hacerlo. Recuerda que soy de España. Y nada más. Pues muchísimas gracias por seguirme. Espero que os sigan gustando los vídeos. Espero que os sigáis suscribiendo. Y comentando y esas cosas. Si me queréis seguir en Twitter. Si gaunt. Y latina gaunt. Acabado en H. No os suelo hablar mucho. Pero bueno. A veces poco cosillas. Y me podéis hablar por ahí también. Así que nos vemos el próximo día. Hasta la próxima. Adiós.